Que la postura, el make-up, el look, hasta tu perfume forma parte de esto de verte un poco más elegante, verte un poco más chic. ¡Buenas compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es un día súper especial para mí. Calculo que para todos ustedes también, porque este es un logro compartido, porque para el momento en el que este video esté publicado, calculo que ya seremos 50.000. Los voy a dejar a las dos a us a ver cuál de las dos gana para este momento. Me dejan en los comentarios, porfa, en qué situación estamos. Hasta yo misma voy a comentar. Si hace falta compartir más videos para que este grupo llegue a 50.000 o si ya podemos festejar todas juntas. Si sos nueva por acá, bienvenida. Yo soy Agus y este es un hermoso grupo donde nos gusta hacer compras. Sí, nos gusta disfrutar de la moda. Sí, pero haciendo compras inteligentes. ¿Sabés qué? No vamos a comprar más esas prendas que van a estar al fondo del armario y las vamos a usar nada más una vez. ¡Not! Vamos a hacer compras inteligentes. Sí, las saludo con mi café con guío y limón que si estás en Instagram ya viste que así empecé la mañana. Cuestión, que hoy les traigo 10 tips para que su look se vea más elegante. Muchas veces me preguntan cómo hacer para que el look no se vea desprolijo incluso cuando, por ejemplo, armaron un look sport. O sea, ustedes querían que el look sea sport pero no que se termine viendo desarreglado. Entonces, con estos 10 tips súper fáciles, súper rápidos de aplicar que de verdad, desde hoy ya mismo los podés aplicar vas a lograr que el look quede un poquito más chic. Que comunique que querías dejarlo así. Que no fue sin querer. No fue que no te arreglaste. No fue que no te importó. No. Todo era tu intención. Punto número 1. La postura. Si siempre estás parada o sentada toda caída, toda tirada lamento decirte que por más lindo que sea el look que armaste no se va a apreciar por más que sea el mejor look que armaste hasta el momento. No se llega a ver porque estoy toda caída. ¿Se entiende? Entonces, con esto no quiero decir que nos vayamos a otro extremo y de pronto estemos siempre tan duras que termine doliendo. No. No es eso. Pero, estoy en casa estoy tirada viendo series y no importa ni quiero que se vea el look. Listo. Me tiro completa en el sillón en el sofá y que no importe nada. Ahora, estás en tu casa te estás viendo al espejo estás haciendo una charla con vos misma estás yendo al trabajo lo que sea y querés que el look se vea querés que se aprecie esto de que es un look chic. Entonces, anímate a tirar los hombros un poquito para atrás levantar el mentón y lucir orgullosa ese look. La postura es fundamental para vernos un poquito más elegantes. Y obvio, espero que estén vestidas con sus prendas favoritas. Acuérdense de no dejar más prendas para momentos especiales sino que su día sea especial. Toman su mejor prenda mejoran su postura y a lucir orgullosas ese look. Punto número 2 Makeup y cuidado de piel. El skin care es importantísimo para que tu piel después se vea genial. Sea con make up o sea que la vas a llevar absolutamente sin nada. Yo todas las mañanas sin falta me levanto y uso un mousse de limpieza, un tónico facial y una crema hidratante. Sí o sí, no hay pereza que valga. A ver, me despierto por más apurada que esté. Tres pasos, son cinco minutos y listo. Y después podés llevar un maquillaje muy suavecito, un make up no make up. Incluso podés hasta obviar el paso de usar base y usar nada más una baby cream que yo dejé esta acá para mostrarles que es la que estoy usando en este momento que para momentos de mucho calor, primavera, verano o directamente cuando no querés cargar demasiado la piel con base, una baby cream está súper bien porque es una crema que nada más va a hidratar el rostro y tiene un toque de color. Entonces unifica la piel, no es de alta cobertura, nada de eso, es súper ligera, pero unifica la piel y ya nos da un aspecto magic que es esto que estamos buscando. Después un poco de máscara de pestañas, rubor si tenías ganas y ya está, pero son detalles chiquititos que ayudan muchísimo. Tres, que la ropa esté prolija. Ustedes saben que yo detesto planchar. La simple idea nada más de que tengo que planchar ya me fastidia, pero una prenda arrugada no se ve bien y lo que comunica es que somos descuidadas, que no nos importa cuidar las cosas, seguramente no solo la ropa, sino que no nos importa cuidar otras cosas también. Entonces, si queremos un look un poco más elegante, un poco más chic, la prenda tiene que estar planchada o al menos tiene que estar en condiciones. Si no vas a planchar nunca porque no te gusta, tenés dos opciones. O usás textiles que no se planchan directamente, un textil que nunca se arruga, esta blusa, esta remera. Yo la tengo siempre doblada en el armario y cuando la quiero usar está lista, está perfecta, divina, te amo. O, segunda opción, los textiles que se arrugan mucho, tenélos sí o sí colgados y listo. De esa forma, al menos cuando lo tengas que usar va a estar en condiciones. Cuatro, cuidar el talle. No hay nada más lindo y que se vea más elegante y que una prenda que parezca hecha para vos, que parezca hecha a medida. Por eso, si tenés, por ejemplo, pantalones que te quedan largos, que te quedan cortos, que te quedan un poquito grandes, que le faltan algunas pinzitas, tenés una costurera de confianza. Entonces le haces esos pequeños retoques y ya está. Son cosas chiquitas. Además, ni siquiera lo tenés que hacer vos. Digo, si no tenés habilidad, como es mi caso. Si tenés habilidad, genial, lo haces en tu casa y tema resuelto. Anda diciéndome de estos 10 tips cuáles ya aplicás y cuáles vas a empezar a aplicar ahora mismo. Porque sí, hay muchos, como por ejemplo el skin care, que son rápidos y que lo podés hacer ni bien termina este video. Rapidísimo. Cinco, higiene y cuidado personal. Me voy a enfocar como estamos hablando de imagen nada más del tema del pelo, pero higiene en general. El pelo hay que mantenerlo limpio. Si todavía sos de esas personas que cree que no se puede lavar el pelo todos los días porque le hace mal, vamos a desterrar de una vez por todas ese mito. Tu pelo se lava cuando tu pelo lo necesita. Yo, por ejemplo, no puedo pasar un solo día sin lavarme el pelo. No aguanta, no dura. Tengo pelo fino, tengo pelo lacio, se ensucia rápido. Mis amigas, a quienes envidio abiertamente, les dura hasta tres días. ¿Y qué le vamos a hacer? Ya está. Es así. Nos toca lo que nos toca. Te toca lavarte el pelo todos los días. Lo lavas todos los días. Y si no llegaste por X motivo, usen shampoo en seco. Que si no lo conocen, el cabello se vea más limpio por un tiempo más prolongado y devolverle el volumen natural. Entonces, no llegaste a lavártelo y tenés que estar presentable, te pones un poco de shampoo en seco y tirás unas horas más. Pero que el cabello se vea limpio. Corte chiquito acá para decirles algo importante. Esto sería un espacio publicitario, por así decirlo. Acuérdense de leer la cajita de información. Les dejo mi web aguspedano.com porque semana que viene lanzamos el curso Sé una compradora inteligente. Vieron que ustedes siempre me preguntan, me mandan mil mensajes de quiero comprar esto pero no sé si es una compra inteligente. Quiero estas botas, quiero esta blusa, quiero este pantalón, no sé si se va a seguir usando el año que viene. Bueno, todas esas dudas las respondo en ese curso Sé una compradora inteligente. Van a tener las claves para de ahora en más aprender cuáles son compras inteligentes según su estilo. Esto no es una lista de las cosas que tenés que tener sí o sí. Para nada. El curso está buenísimo y es justamente para según su estilo encontrar qué compras inteligentes hacer. En mi web aguspedano.com van a encontrar cuando el curso ya esté publicado. De todos modos, spoiler alert, domingo que viene ya está listo. Así que las espero por ahí. Continuamos. Tip número 6 y es uno de mis favoritos porque realmente hace el cambio tanto para vos como para las personas que están a tu alrededor. Aromas. Se los vengo diciendo desde que empezó esto del confinamiento que es súper importante. Tengan su perfume favorito y úsenlo. No lo dejen también al fondo del armario para ocasiones súper especiales. Elijan cuál va a ser su perfume. Incluso pueden tener un perfume para la semana, uno para fin de semana. Pueden tener uno para ocasiones más especiales pero tengan un perfume para todos los días y muy a mano. Si sos de esas personas que no se acuerda todavía de usar perfume entonces déjalo en tu mesa de luz, en tu tocador, en algún lado que sí o sí veas siempre antes de salir porque una vez que pruebes este truco no lo vas a poder dejar de usar. Siete. Usar un look monocromo o de engamados. Ustedes ya saben que yo soy fanática de los monocromos porque sencillamente nos favorecen a todas, nos estilizan a todas y además siempre nos sacan de apuro. Por eso considero que todas deberíamos tener al menos un conjunto monocromo en nuestro armario. Te levantaste apurada, no sabes qué ponerte o es uno de esos días en los que sentís que nada te queda bien de pronto, ni siquiera las prendas que siempre te quedaban bien ahora te quedan. Te pones un monocromo o un engamado, es decir, no sé, tomás dos prendas en distintos tonos de rojo, dos prendas en distintos tonos de rosado, dos prendas en distintos tonos de beige, el color que más te guste, pero máximo dos colores o un monocromo. ¿Qué podés tener en tu armario? Puede ser un conjunto de sapi pantalón, puede ser un pantalón con un body, puede ser un vestido simplemente, puede ser un vestido a la rodilla, un vestido medio, un vestido largo que quedan divinos, pero tené ese conjunto o esa única prenda que forme todo tu look y que te quede fantástico. Ocho, a veces menos es más. Entonces, no sobrecargues tu outfit, no sobrecargues tu estilo. Coco Chanel solía decir, antes de salir de casa, sacate el último accesorio que te hayas puesto. Esto, ¿por qué digo a veces? Porque no es para todo el mundo. Si tu estilo es minimalista y tus únicos accesorios son, como tengo yo hoy puesto, un collar y unos aros, bueno, y tengo mis anillos de siempre, los que jamás me quito, no tenés nada para sacarte, ¿sí? Pero, si tu estilo es maximalista y te pusiste tres collares, un par de aros gigantes y, no sé, pulseras, brazaletes, etcétera, bueno, pero va sacándote un poco, pero va dejando el look. Apenas un touch más simple dentro de tu estilo maximalista para lograr ese toque más elegante. Nueve, calzado, que esté limpio, que esté en buen estado porque los detalles son los que hacen la diferencia en este toque de elegancia o no. Entonces, si tenés un zapato de gamusa, que no esté todo marcado, todo pisado porque lo usaste el día de ayer y no lo limpiaste, si tenés puestas unas tenis blancas que estén blancas, ¿sí? Si no las vas a limpiar porque sos perezosa, etcétera, etcétera, cada una tendrá sus motivos, cómpratelas en negras y ya está. Y de última, vas a tenerlas blancas nada más para ciertos momentos, cosa que siempre estén en buen estado. Los detalles importan. Diez, uñas, que estén bien pintadas, que estén prolijas, al margen que es mi toque personal. Por suerte, no es nada más que un toque, sino que las uñas desprolijas, las uñas saltadas, a medio pintar, pasa lo mismo que con la ropa sin planchar o con el calzado todo sucio y todo descuidado. A ver, es descuidado. Entonces, querés un toque chic, querés un toque de elegancia, querés usar un look completamente deportivo y que se note que lo elegiste así, no es que saliste con lo primero que se te cruzó, que las uñas estén bien o están bien pintadas o están sin pintar directamente. Se te saltó una o la retocás o despintamos todas. Al margen de hacernos un favor a todas las que tenemos este toque, también ayudás para que tu look se vea más elegante. Quiero saber de estos 10 tips si ya aplicás algunos o cuáles vas a empezar a aplicar y te digo de verdad que al menos 5 podés empezar a incorporar ya mismo y se incorporan en 10 minutos. Así de fácil es este video. Tomás los tips que no estás usando todavía y ya mismo ni bien terminé este video con ánimo, con entusiasmo, con fuerza, sin pereza decís ok, voy a empezar a hacerlos porque de eso se trata de empezar a incorporar algunos hábitos que nos hacen bien que en definitiva a la larga, ni siquiera a la tan larga, en verdad en una o dos semanas vas a empezar a notar que te sentís mucho mejor. Por ejemplo, con una rutina fácil de cuidado facial. A mí, por ejemplo, me encanta el tema de la piel. Si te gusta más el tema de las uñas, bueno, te podés tomar 10 minutos o una hora, no sé, al mes y te gusta ir a que te hagan las uñas una hora cada 15 días y listo, tenés tu momento de paso para vos misma, para encontrarte con vos misma. Son pequeños detalles, como les digo, que hacen mucho la diferencia. Acuérdense de chequear la cajita de información del video que les dejo en la página web aguspedano.com Ya pueden ir viendo el programa del curso, qué temas tocamos, de qué vamos a charlar, etcétera, etcétera. Y este domingo lo tienen ahí disponible para ustedes a gusto y piachere, incluso con un súper código de descuento que se lo voy a mandar por el newsletter a las que están suscritas. Así que si no estás suscrita, acá abajo también te dejo el link. Gracias por estar ahí como siempre, nos vemos este domingo, les mando un besazo enorme. Chao, chao. Chau.